Esto pasó en el aire de la 99. Por ahí para compartir una información que tiene que ver con una queja de vecinos de localidades linderas con la Ruta 2, principalmente por el mal estado en que se encuentra la Autovía 2. No solamente lo que tiene que ver con la cinta aspartica, con la señalización, sino principalmente por el estado de los pastizales que hay alrededor de la ruta, las banquinas, ¿no? Cualquiera que haya podido circular este fin de semana por la Ruta 2 lo ha podido visualizar, ¿no? Es, nosotros mismos lo hemos podido corroborar, a esta queja que en principio los vecinos tanto de Chascomús, Maipú, Dolores, bueno, Coronel Vidal, todas las localidades cercanas a la Ruta 2 han manifestado tanto en las estaciones de peaje, de Chascomús, de Maipú, como así también a través de las redes sociales, ¿no? El peligro que significa no solamente la ruta no señalizada, sino como te decía, los altos pastizales que se encuentran alrededor, al costado, en la banquina, lo que impide principalmente la visibilidad, ¿no? Tanto para ingresar a las diferentes localidades como para retomar, y también si en algún momento uno por algún tipo de motivo, ya sea mecánico o algún otro, tiene que parar en la banquina, es casi imposible en algunos sectores de la Ruta 2, ¿no? Estas, como decía, estas quejas se han plasmado en las diferentes situaciones de peaje, y también, bueno, a través de las redes sociales, llamando un poco a la gente a que se organice y que no pague el peaje, ¿no? Teniendo en cuenta además que se han anunciado unos aumentos para el próximo mes, hasta que esta situación, principalmente lo que tiene que ver con el mantenimiento del pasto, no se resuelva. La vía del reclamo, lo que han hecho algunos, y que serán trasladados a los intendentes, para que ellos también los puedan apoyar, lo han hecho a través de las diferentes estaciones de peaje, como te decía, en este caso la de Chascomús y en la de Maipú. Teniendo en cuenta que por el momento no se han tenido respuesta, la situación sigue igual, los vecinos a través de las redes sociales se están convocando para no pagar el peaje, cosa que también se debe complejizar un poco, teniendo en cuenta el tema que se anunció también un aumento para el mes de diciembre. Somos Radio Noticias 99.9